Música Ya lo mataron Lo mataron Ya lo mataron ¿Está pasando allá? ¿Eh? Ya Oíste, oíste, está dado Sí, yo le digo a todo el que cree que no le va a llegar a la edad siempre le llega Ya lo sabe Ellos sabían que era por ahí porque él se le voló de allá arriba, él se voló para allá abajo Ellos saben que estaban en ese pedazo Sí, sí, está en la puerta de atrás Mira, se cayó el policía Se cayó Claro, la brisa no me deja grabar Ya, ya está lleno de sangre hasta bueno Vamos allá Ya, ya, ya 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 Ya